Bueno chiquitines, chiquitinas, el día de hoy vamos a empezar a hacer lo que son una producción pequeña, vamos a hacer un panachitos, ya están, pero vamos a hacer unas colas y vamos a hacer unos pequeños abanicos de mano y ahorita ya tenemos aquí todo el cartón, tenemos las plumas, alambres, pistolas y todo el despapalle para empezar a hacer con esto y ya saben que se lo voy a hacer por partes según lo que vaya alcanzando, nada más voy a hablar al principio y a lo mejor al final y todo lo demás ya saben que nada más lo voy a ir poniendo parte 1, parte 2 y ya como se vayan haciendo, ok, pues vamos manos a la obra. Bueno aquí ya tenemos el primer cartón, ya lo corté, viene en cuatro partes, ya lo corté y esto pues trae las aletitas, eso voy a procurar no usarlos porque los dobleces siempre marcan, no, no es bueno recomendable vaya, para que si lo vamos a usar hasta acá que no se doble esta pestaña, hay de cuenta que vamos a trabajar a partir del doblez, digamos este doblez lo vamos a manejar como que está aquí y digamos que el abanico lo vamos a manejar de esta manera, ahí vamos viendo la medida que a ustedes les guste, es la medida que vamos a hacer y vamos a hacer dos piezas por abanico y la misma, la primera pieza ya nos sirve para todas las demás, la única diferencia a los abanicos que les había enseñado para los penachos para eso es de que este va a llevar un corte, ese corte va a ser para la mano, puede ser ahí pues un poquito más delgadito, vamos a ponerle que es de aquí, más o menos esta parte de aquí, ahí es donde vamos a meter la mano, es un resaque que se le tiene que hacer para agarrar los abanicos, si lo deja muy grueso luego para empezar no cabe la mano y luego esto de aquí se nos va a andar doblando, tiene que checar que sea a la misma distancia de aquí a acá, aquí lo veo un poquito más alto, igual esto lo que voy a hacer es comerle un poquito del otro lado, cuando digo comerle es quitarle un poquito, nos vamos a bajar también por el tamaño de la pluma, hasta donde quieren que llegue la pluma, porque la pluma va a entrar desde aquí, va a salir lo que es este pedacito de aquí, o pueden meterla un poquito más si ustedes quieren o si quieren que se vea muy grande la pluma pues la van a dejar así de este tamaño, ahorita la vamos a dejar al ras de lo que viene siendo el palito ya que si lo quieren hacer más para adentro para que quede más fija la pluma, porque aquí tiene alambre, esto de aquí es alambre y la pluma el tallito empieza de acá, igual se pueden doblar cada una de las plumas y se pueden poner de esta manera para que ahí quede más seguro lo que viene siendo la pluma, porque a veces con el uso se despega la pluma del alambrito, ahorita podemos hacer eso o con unas pinzas podemos cortar estos de acá ahora les voy a enseñar eso, bueno vamos a seguir, vamos a agarrar eso, lo único que voy a hacer es lo voy a cortar, esto ya saben como agarro las tijeras más grandes, tengo las otras para cortar tela, aquí tengo estas para cortar cartones, aquí la misma, procurando que no se nos doble esta, si hay que doblar que se doble la pieza que va a quedar fuera y no la que vamos a usar aquí es donde se la va a batallar un poco, no traje las otras que es para cortar, pero ahí cada quien se las ingenia como hacerle este agujerito, miren ahí está, y pasamos a darle eso es para esto, para meter la mano de esta manera y este mismo nos va a servir de molde para los otros, como vamos a hacer tres personas, cada persona va a llevar dos abanicos y por cada abanico se ocupan dos piezas de esta por lo tanto se van a cortar 12 piezas como esta y esta nos va a servir de molde, ya sea que le corte aquí o aproveche la orillita de la otra para darle, ya ustedes decidan, lo que vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es marcar marco, marco centro y acortar 12 piezas iguales ahora lo que hay que hacer a cada uno de los 12 abanicos le vamos a tener que poner alambre y se lo voy a poner por la parte de donde está el, la, lo rayado, por cualquier cosa a este le vamos a poner tela doble, porque hay esta tela doble de la entejuela que es delgadita, que es más barata y estaba la otra que es igual pero cuesta tres veces más cara lo que vamos a hacer es usar esta doble en lugar de la otra para economizar un poco lo único que vamos a hacer es agarrar el alambre y ponérselo todo alrededor ya sea que lo vayan haciendo poco a poco, como ya les enseñé en el otro mamá le van a ir doblando, doblando van a agarrar la forma de todo el abanico y ahí lo van a volver es mejor que aquí agarre dos líneas para que quede esto con más soporte ok, vamos a empezar agarramos la pistola en la parte grande ahí está bastantito silicón entre más silicón lleve, eso le va a dar más fuerza, también más soporte a la agarradera donde van a estar los abanicos si queda que se sube tantito algo, como les enseñé en el otro video nomás la aplastan con la misma pinza para que no se vayan a quemar hasta llegar a la puntita y empezamos por aquí ahí lo doblé un poquito antes porque eso lo corté según yo le iba a hacer un poquito más por acá y es decisión de ustedes si lo enderezan, como aquí, lo voy a enderezar un poquito para hacerle la curva más en la puntita ok, ahí tenemos ya esta tiene más para estar doblando y esta es para cortar, que al final de cuentas con esta también se puede cortar uno se hace mañoso para trabajar ok, ahí ya llegué hasta la orilla y lo que voy a hacer es nada más darle una segunda pasada nada más en la parte donde va a ir el soporte del abanico, la agarradera donde se van a agarrar como vieron para los abanicos que van en los penachos yo no le pongo más que una sola vuelta empiezo en un lado, le doy una vuelta y ya pero en este lado le voy a poner dos porque quiero que este tenga muy buen soporte voy a esperar a que se abren tantito para darle proyecto y aquí también voy a empezar aquí le voy a dar la vuelta y le voy a dar otra para acá igual que en este para que tenga la misma resistencia que aquí esté bien fuerte voy a desenredar el alambre este alambre es grueso pero se puede trabajar hay alambre más delgado que se le puede poner doble y tenemos el alambre es más grueso pero se va a ir nada más con la parte de las colas le pongo bastante silicón y es ahí cuando lo bajo y al mismo tiempo lo estoy aplazando para la pinta al apretarlo con la pinta lo estoy enderezando para que ya no quede cur ahí está ya como queda el abanico y aquí quedaron cuatro alambres en lugar de dos que esta es la idea para que quede más reforzado aquí lo voy a sostener poquito no me hace uno que se orea y esto mismo voy a hacer para los doce abanicos ahorita ya tengo las plumas así como van a quedar para darnos una idea de cuántas plumas se van a ocupar según lo que quieran gastar ponen más separaditas menos y así ya tienen una idea de cuántas van a ocupar para que cada abanico le pongan lo mismo aquí es como les dije hace ratito pueden agarrar una pluma y doblarle o para más facilidad bueno como esta va en la orilla y digamos que esta también va en la orilla le dejamos el palo más grande y no pasa nada pero las que están así que van a topar en esta parte de aquí vamos a tomar en cuenta que llegan hasta hasta donde empieza el tallo y aquí le voy a cortar acá la pluma nada más le voy a hacer eso nada más para que para que no me estorre puede ser un poquito más chico puede ser hasta aquí miren digamos y no pasa nada ya esto yo lo decido hasta donde lo manejo para que no digan ah pues tiene que ser exactamente la mera medida no puede ser puede variar pueden agarrarlas todas y cortarlas a una medida y ya nomás las van a acomodar ok voy a cortar las demás y voy a empezar a pegar y aquí lo importante es ver hacia donde quieren que quedan las plumas en este caso yo tengo que ver que las plumas me queden hacia afuera de esta manera paraditos así todas las plumas me tienen que quedar así paraditas y ya es el efecto que quieran dar igual se puede poner una para arriba una para abajo una para arriba una para abajo y ese da un toque de que quedan encontradas las plumas ya no quedan todas para acá ni todas para acá sino que hacen este efecto se ve todavía más movimiento esto voy a hacer en esta la roja la voy a poner hacia abajo y las negras hacia arriba agarramos y empezamos con la primera pluma ahí está y se pueden polevar ese mismo tiempo y ya al final nada más cuando se está oreando es cuando se vaya volteando para que quede exactamente donde uno la necesita como les dije la negra va a ir hacia abajo lo pongo aquí un ladito primero checo donde va a ir y ya suelta el silicón eso de pegar las plumas como quiera ya se los había yo enseñado al pegar las plumas ya es igual que como en las otras como en las otras en los otros abanicos que serían regulares pues aquí tenemos ya lo que viene siendo el abanico ya ustedes deciden la cantidad de plumas y les digo y así es como viéndolo del lado es lo que les digo que se ven dos efectos se ve como que tuvieran dos abanicos y véanlo de frente se va a ver tupido tanto de un lado como del otro se ve tupido pero con los dos efectos y ahora lo único que voy a hacer es para tapar esas colitas es que es este otro abanico se van a ensamblar de esta manera y ahí vamos a tener un abanico terminado por los dos lados ¿ok? y como lo vamos a ensamblar igual nomás lo voy a poner enfrente y voy a poner el silicón exactamente donde va a ir este ya les había dicho de abanicos de plumas nada más se quitan las tapas y se vuelve a poner el otro ok nomás checamos primero así en el aire que quede a la medida que queremos ya que queda lo único que hay que hacer es aplastar y ahí tenemos un abanico en su totalidad y todo este proceso es nada más para hacer un abanico pero vamos a ocupar seis abanicos porque vamos a ocupar pues uno para cada mano ¿ok? y es hacer esto doce veces 3 2 2 2 Gracias.